Muy buenos días a todos y muchas gracias a Andrea por el regalo que me ha hecho así podré expresarme un poco mejor Bueno, hoy como veis os vamos a hablar acerca de la contaminación de acuíferos por nitratos, sobre todo de agricultura y ganadería convencional, no ecológica Vamos a explicar algunos conceptos que tienen que quedar bastante claritos Primero nos vamos a centrar en cómo la agricultura convencional favorece la acumulación de nitratos en los acuíferos y luego explicaremos la ganadería convencional, cómo hace su papel, por desgracia en esta acumulación y por último veremos la ganadería y la agricultura ecológica, cómo gestionan estos nitratos para que no lleguen a contaminar nuestros acuíferos Primero de todo vamos a empezar, como os he dicho, por la agricultura convencional Muy bien, si esto es el suelo Aquí tenemos nuestro arbolito Vamos a poner el ejemplo de que es un naranjo Aquí tenemos nuestro naranjo, todo contento él Muy bien Otro actor importante en esta ecuación es el acuífero Para que se entienda lo que es un acuífero no se trata de una balsa ni de una piscina que está bajo del suelo No, en el suelo hay poros Hay poros, puede haber algún espacio Pero un acuífero es una masa Una masa de agua que tiene la característica de que está interconectada Por lo tanto una gota de agua que se encuentra en esta parte puede acabar aquí ¿Correcto? Esto es un acuífero Hay muchos tipos de acuíferos pero ahí no vamos a entrar Nos vamos a ceñir a lo que nos interesa Muy bien Nosotros Bueno, nosotros no En la agricultura convencional se usa en las gomas de riego Cuando alguna vez habéis ido a algún huerto y veis esos tubos de riego Normalmente todos los huertos importantes tienen una caseta de riego donde está la bomba de riego Aquí hay unos tanques Habitualmente son tres porque los vegetales necesitan tres macronutrientes Son el nitrógeno el fósforo y el potasio Esos son los nutrientes que nuestros naranjos en este caso necesitarán ¿Correcto? Vale Aquí hay una bomba de agua y por las líneas de riego Esto es la línea de riego Esta bomba une los tres tanques Cada tanque es de un macronutriente que usa la planta y por los goteros lo aplica al suelo ¿Qué tiene de malo o qué tiene de peculiar el nitrógeno? ¿Qué es lo que contamina los acuíferos? Pues tiene de peculiar que por desgracia este elemento no se fija en el suelo Los elementos se quedan fijados en el suelo En otro vídeo explicaremos cómo se quedan fijados en el suelo Nosotros abonamos y se quedan en el suelo ¿Qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno tiene la mala peculiaridad de lo que os he dicho no se queda en el suelo Nosotros lo lo aplicamos con el riego pero en un momento que por lo que sea hayan lluvias fuertes se produce lo que se llama La elixiviación ¿Qué es la elixiviación? La elixiviación consiste en el paso de en este caso el nitrógeno a capas más profundas y que el árbol y sus raíces no llegan a ella ¿Vale? Por lo tanto hemos dicho el nitrógeno no se queda muy en el suelo no se queda anclado en el suelo sino que elixivia ¿Y dónde elixivia? Llega a parar a los acuíferos el que hemos dicho por lo tanto el acuífero no es algo puntual que se encuentra aquí no los acuíferos pueden tener decenas de kilómetros y están interconectados por lo tanto si aquí hay una ciudad ¿correcto? y este acuífero llega hasta aquí aquí tenemos el suministro de agua potable para nuestra ciudad cuando tomara agua ¿qué tendrá? agua contaminada por nitratos muy bien esto esto hablando acerca de la agricultura convencional ahora vamos a ver la ganadería que es quizá incluso más preocupante ¿qué pasa en la ganadería? al igual que antes hemos dicho al igual que antes hemos dicho que que había un árbol ahora lo tenemos que traducir todo en ganadería ¿vale? aquí esto es el el horizonte del suelo y aquí tenemos a nuestros animalitos esto es una granja una granja convencional en nuestro caso vamos a poner que son una granja porcina una granja de cerdos típica por poneros un ejemplo en Cataluña por ejemplo en Alperedes pues bueno tenemos aquí una granja entonces estos animales que están encerrados en la granja estabulados producen una cosa que se conoce como purín el purín no es ni más ni menos que las deyecciones digámoslo así sólidas y líquidas orina y heces de los animales ¿vale? muy bien la comunidad europea por ley obliga a esas diyecciones sólidas y líquidas almacenarlas en unos tanques que normalmente se encuentran a poco espacio de las granjas ¿vale? aquí tenemos el tanque donde se recoge normalmente en las estabulaciones hay unas rejas en el suelo y cuando se limpian se pasa agua a presión y todo corre ¿dónde corre? a la balsa que por ley tiene que tener todas las granjas de cernos ¿vale? una vez está aquí almacenado llega un tractor con un remolque y una cuba os digo lo del remolque y la cuba porque es muy visible si alguna vez habéis ido y recoge todas las las direcciones sólidas y líquidas que los animales han excrementado bueno ¿qué se hace con todo esto? cuidado lo que os voy a decir el señor agricultor encantado porque el el amigo de la granja le ha regalado no sé cuántas cubas evidentemente no lo tira ¿sabéis qué hace con eso? se va a su campo aquí tiene pues por ejemplo las peras un peral otro se pasa con su camioncito y sí señores como os podéis imaginar las deyecciones acaban en el campo ¿qué pasa? nosotros cuando meamos al igual que los cerdos y los animales en general excepto las aves las aves juegan en otra liga cuando meamos meamos urea nitrógeno este nitrógeno bueno os podéis imaginar está regulado pero os podéis imaginar la cantidad de litros de purín que se añaden a la tierra por metro cuadrado una barbaridad y estamos en las mismas que hemos hablado anteriormente con lo de la agricultura una vez aplicado lixidia ¿dónde? al acuífero ¿correcto? muy bien no os estoy hablando de algo que no suponga un problema sin ir más lejos 140 municipios 140 municipios catalanes no pueden beber agua del grifo por este motivo estamos hablando de que solo en Cataluña que he encontrado algunos datos que he estado pegando un vistazo se llenan más de 9000 piscinas olímpicas ojo una piscina olímpica no sé si es cualquier tontería de purines bueno ¿qué solución o qué ¿qué nos dijo la Comunidad Europea que debíamos hacer? la Comunidad Europea perdonad por por si no se ve bien es que este borrador no va muy bien bueno la Comunidad Europea nos entre comillas obligó a hacer unos 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 digestores ¿en qué consiste un digestor? un digestor este purín que anteriormente hemos dicho que se aplicaba al suelo se introduce en un digestor aquí dentro en su interior hay unas bacterias que lo que hacen es como su nombre indica digerir el purín las deyecciones sólidas y líquidas y producen metano como todos sabéis esto CH4 es metano como todos sabéis el metano es un gas que se utiliza pues bueno incluso combustible y todo bueno en Cataluña hay seis seis digestores construidos de los cuales hoy por hoy supuestamente por falta de recursos solo funciona uno ya veremos la comunidad europea cuando se entere la que nos va a caer bueno lo que hay igual que las desaladoras pasó por aquí por Levante que nos cae una multa millonaria pero eso nadie se acuerda muy bien ya hemos hablado como la agricultura y la ganadería convencionales lo que hacen es eh pues contaminar los acuíferos por sus malas praxis ahora vamos a hablar acerca de lo que hace la agricultura ecológica la agricultura ecológica como sabéis no emplea fertilizantes químicos la agricultura ecológica lo que emplea es materia orgánica que gracias a los microorganismos a su fermentación o hongos etc se va descomponiendo en elementos que la planta asimila ya puede ser hierro eh manganeso zinc nitrógeno fósforo potasio nitrógeno hay muchas formas amónico nitrato vale pero nosotros lo vamos a simplificar muy bien la agricultura ecológica se basa en el abonado orgánico y gracias a la vida del suelo se va degradando esta materia orgánica eso y juntamente también se emplean lo que son lo que se llaman abonos verdes un abono verde ya profundizaremos en otro vídeo es un una familia se llaman las leguminosas ¿vale? esta familia de plantas que son muy extensas y muy como por ejemplo judía las habas que más muchísimas bueno hay muchísimas ¿vale? no voy a pensar ahora en eso judía estas trébol festuca muchas ¿qué hacen? pues las leguminosas en agricultura ecológica imaginaros que esto es un haba ¿correcto? las leguminosas lo que hacen con sus raíces se asocian con unas con una especie de bacterias del género rhizobium y en el suelo ¿eh? bacterias del suelo que es nuestro pilar la agricultura ecológica es nuestro pilar se asocian y estas bacterias son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico que la planta en sí no puede aunque el 80% aproximadamente de la atmósfera de los gases de la atmósfera sea nitrógeno la planta no los puede tomar entonces se hace una simbiosis en el que la bacteria obtiene la energía de la fotosíntesis de la planta y la planta obtiene los nitratos el nitrógeno de que la bacteria del género rhizobium es capaz de sintetizar de la atmósfera del suelo en el suelo también hay aire los poros que dijimos muy bien pues es capaz de sintetizar ¿qué pasa? ¿por qué se le llama abono verde? porque yo una vez ya diremos las técnicas que esto no es tan fácil pero ya lo explicaremos en otro vídeo una vez el abono verde está para cortar yo cojo y corto por aquí la parte aérea se tritura y se aplica a la parte superficial del suelo la parte de las raíces se queda tal cual ¿correcto? yo cuando vuelvo a plantar por poneros un ejemplo aquí una lechuga sus raíces entrará en contacto con los nódulos que se llaman de las bacterias del género rizodio ¿vale? y a partir de ahí ¿esto qué pasa con esto? pues que en ningún momento están ancladas a las raíces en ningún momento los nitratos percolan al acuífero ¿correcto? muy bien esto es a grandes rasgos cómo se gestiona el nitrógeno en agricultura ecológica en ganadería ecológica en ganadería ecológica está regulado la superficie en metros cuadrados la superficie de suelo en metros cuadrados que debe tener cada animal por lo tanto en el caso de ganado bovino por ejemplo de las vacas tienen que tener un espacio externo alrededor de 50 metros cuadrados mínimo para ganadería ecológica por vaca ¿qué pasa? lo que se suele hacer es si ahora miramos de planta ¿vale? ahora os voy a hacer un dibujo desde arriba imaginaros que esto es una finca de ganadería ecológica típica esto es típico ¿vale? es una gestión típica que se suele hacer podríamos profundizar pero este vídeo duraría horas aquí está la zona de descanso de en este caso las vacas ¿correcto? ¿qué hace el ganadero ecológico? el ganadero ecológico en este caso en este ejemplo que os voy a poner divide su parcela en cuatro ¿vale? entonces ¿qué pasa? hay una normativa esto está todo muy regular pero yo os lo voy a simplificar para que se entienda el concepto y por qué esta ganadería no implica una contaminación por nitratos en el en la parcela tenemos parcelamos esto en cuatro un, dos, tres y cuatro cuatro parcelas ¿correcto? en la parcela uno pues en la parcela una yo puedo plantar una mezcla de cestuca por ejemplo en la dos trébol en la tres otra cosa ¿vale? muy bien pues entonces cuando las vacas lleguen a la zona uno se alimentarán estarán ahí echarán sus deyecciones que usará como abono las plantas que nosotros emplearemos para que las vacas se alimenten ¿correcto? en el dos una vez las vacas hayan estado en el uno y se hayan acabado el alimento pasarán al dos ¿vale? fertilizando y alimentándose de la parte dos después de la dos pasarán a la tres yo he visto yo he estado en en fincas de ganadería ecológica en este caso concreto os voy a hablar de vacas que las vacas mismas le dicen al ganadero porque se ponen todas aquí ¡eh! ¡abrenos paso! que queremos pasar aquí que ya nos hemos acabado esto es decir hay una comunicación está claro que es ganadería está claro que se se mata a un ser vivo para alimentarnos pero yo pienso que tiene una una vida ciertamente bueno muy digna dentro de lo posible ¿vale? pero esto no es el tema entonces ellas mismas pasan de aquí pasan pero es que es lo que os estoy diciendo lo que nosotros hemos sembrado en el uno dos tres y cuatro es lo que absorbe las deyecciones lo que antes era el purín ¿correcto? muy bien deciros que aquí debajo del vídeo os voy a dejar algunos ejemplos pero vosotros para daros cuenta de la magnitud del problema que supone la contaminación de acuíferos por nitratos simplemente podéis escribir esas palabras en Google o en Internet y ver las noticias que hay al respecto podéis ver noticias de Murcia podéis ver noticias de Extremadura de Aragón de Cataluña de aquí de la comunidad valenciana nosotros yo vivo en Castellón pues aquí aquí son famosos los naranjos y los cítricos pues aquí hay agricultores que cogen acordaros si esto es el suelo aquí está el acuífero aquí hay agricultores de naranjos que cuando cogen agua de sus pozos el tanque de nitrógeno que dijimos que estaba la bomba y de ahí se distribuía por las gomas de riego ¿os acordáis que lo hemos dicho antes? muy bien pues el tanque de nitrógeno está vacío ¿por qué está vacío? porque hay tantos nitratos en los acuíferos que no le hace falta ni usar dinero ni gastar dinero en abono nitrogenado o sea estamos estamos en unos niveles ciertamente preocupantes ¿vale? nada cualquier cosa como siempre estoy abierto a que me comentéis vuestras dudas y espero que os haya sido interesante como siempre me extiendo pero ya iré ajustando un poquito como no tengo guión estos vídeos los hago sin guión se me van ocurriendo las cosas y bueno es lo que tiene hasta el próximo chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!